Y bueno, continuamos con la segunda entrevista en Unoticias. En esta ocasión nos acompaña Raúl Ledesma Huerta, exministro de Trabajo, para conocer sobre la posible legalización vía decreto por parte del Ejecutivo al trabajo por horas. Muy buenos días, abogado. Le saluda Valeria Gómez. Muy buenos días, Valeria. Un saludo a todos los televidentes y oyentes de este tan prestigioso programa. Muy buenos días. Abogado, justamente como mencionaba previamente, el gobierno plantea jornadas laborales menores a cuatro horas, mismas que pueden ser regularizadas, según la ministra, mediante un acuerdo ministerial. ¿Esto es lo mismo que el contrato por horas que estaba planteado en la consulta popular que votamos hace unos meses? A ver, no es lo mismo y hay que hacer aquí una precisión muy importante. En el Ecuador siempre se ha pagado por horas. Esto no es ninguna novedad. En el Ecuador siempre se ha pagado por horas. Cuando usted llega tarde a su trabajo, a usted le descuentan por el número de minutos u horas a las cuales llegó atrasado. Y cuando usted trabaja horas adicionales a su horario, a las ocho horas diarias, a usted le pagan en función de cuántas horas adicionales trabajó. Eso está en el código laboral. Es decir, en Ecuador siempre se ha pagado, en términos generales, por hora. Lo que en Ecuador no ha existido o existió, pero se derogó, fue el plazo por hora. Es decir, que el contrato solo dure una, dos o tres horas. Si usted me pregunta, como de hecho lo es, si es que existen ya en el Ecuador vigentes normas de contratación, formas de contratación que permitan trabajar, por ejemplo, durante 15 días, durante un mes, una hora diaria, dos horas diarias o cuatro horas diarias, sí, existe. Ya existe, está regulado, está en el código de trabajo. De hecho, el contrato de obra, por ejemplo, el contrato de servicios dentro del giro ordinario del negocio. Todos estos contratos son contratos que se pueden pactar por una temporalidad específica y por unas horas específicas durante cada día o durante distintos días. Yo estoy seguro que la ministra, quien tiene un gran expertise en la norma legal, por su calidad de jueza, y me consta su conocimiento, porque he tenido que litigar en sus tribunales, no se refería a eso. Yo creo que aquí hay una confusión de términos, porque primero, no se puede regular el contrato por obra que el pueblo ecuatoriano votó mayoritariamente, que no lo quería, no se puede, pues, sobre esa voluntad soberana, tratar de imponer una decisión política o empresarial. Primera cosa, que estoy seguro que el presidente Novoa no lo haría. Y segunda cosa, no se puede, vía acuerdo ministerial, meter una reforma legal de ninguna manera sobre la base de algo que está erogado constitucionalmente por la Asamblea y algo que, peor aún, no se aprobó en la nueva consulta. Abogados, quería un poco, justamente, dividir su respuesta, pero primero, yo quería, justamente, abarcar la diferencia entre lo que es el contrato por horas, lo que ahora menciona la ministra, que lo califica como si fuera jornadas laborales menores de cuatro horas, que usted menciona que ya existen. Pero, y aquí es mi pregunta, ¿no? Justamente, la ministra también señalaba que lo mismo que usted, que el contrato por horas ya existe mediante la jornada parcial permanente, ¿no? Pero si esto es lo mismo, abogado, entonces, ¿por qué en la consulta se planteaba el contrato por horas si esto ya es posible en el Ecuador? Porque no es lo mismo. Una cosa es que se pague por la hora trabajada, que es el contrato parcial permanente que existe hace muchísimos años en el Ecuador y que yo, a través de un acuerdo ministerial, lo reglamenté, o sea, lo aclaré, por decirlo así, lo operativicé con más claridad en cuanto a los derechos laborales de los trabajadores. Pero una cosa es el pago por horas, o sea, que usted me diga, mi vea, yo necesito que usted, el contrato parcial permanente funciona, usted es trabajador todo el año, o sea, es indefinido, ni siquiera por un año, sino indefinido, pero hay contratos por un año como el emergente, como el productivo, y dentro de esos contratos también son discontinuos y también son parciales. ¿Qué significa discontinuo y parcial? Discontinuo, que usted puede, por ejemplo, trabajar el mes de enero y después febrero no trabajar, sino trabajar el mes de marzo, saltarse de marzo a junio, de junio a noviembre, por eso es discontinuo. Y parcial, porque yo le digo, oye, no solo necesito que trabajes en enero, marzo y junio, sino que además necesito que solo trabajes cuatro horas al día, o tres horas al día, o una hora a la semana. Entonces, ¿cómo me paga? Por la hora de la semana que trabajé. ¿Cómo aporta alíes? Por la hora de la semana, que por mi remuneración, que es la sumatoria de todas las horas que haya trabajado durante ese mes. Entonces, ¿existe el pago por horas? Ya existe. A eso se refiere la ministra. Existe el contrato de pago, pago por horas. Lo que no existe es el contrato de plazo por horas. Es decir, te voy a contratar para que trabajes tres horas al día, o tres horas al mes, y luego no te veo la cara nunca más. Nunca más. Por eso es que en la consulta se dijo que era para la primera contratación, y que solo podía ser una vez. Entonces, ¿por qué? Porque es ilógico que si yo necesito a alguien solo por unas cuantas horas, lo tenga que ver todos los meses. Eso es ilógico. Porque si ya necesito a alguien todos los meses, así sea una hora diaria, prefiero contratarlo, porque es más eficiente en lo económico y en la insensión laboral, prefiero contratarlo a través de un contrato parcial permanente, o a través de un contrato productivo que tiene duración un año, pero que puedo pagar por las horas que trabaje, asignándole una, dos o tres horas al día, o a la semana inclusive. Entonces, a eso es lo que refiere la ministra. No es lo mismo el contrato de plazo por horas, que en Ecuador fue derogado, porque fue abusivo contra los trabajadores, porque en esa hora estaba incluida los beneficios proporcionales de ley, es decir, el decimotercero, decimocuarto y vacaciones. Y cuando usted terminaba el contrato por horas, terminaba sus tres horas de contrato, decía muchas gracias, Cholito, ahí nos vemos, y no le pagaban un centavo. ¿Por qué? Porque dentro del valor hora estaba incluido todos estos valores adicionales, indemnizatorios. Eso es lo que en Ecuador se derogó. Pero el contrato de plazo, de pago por horas, en Ecuador funciona, funciona espectacularmente bien, y lamentablemente los empresarios siempre han tenido una gran ignorancia frente al funcionamiento de este contrato, y lamentablemente la ciudadanía tampoco ha sido debidamente informada, que es lo que el ministerio debería ir hacia aquello, que entiendo que es un poco la propuesta actual. Por supuesto, abogado. Ahora, quisiera hablar un poco de lo que usted también mencionaba, que si esto es constitucional o no. Porque como sabemos, el contrato por horas no es constitucional aquí en Ecuador, no se puede, pero ahora la ministra lo intenta hacer mediante un acuerdo ministerial. ¿Esto es posible? De nuevo, no está intentando, de lo que he escuchado que dijo, porque la escuché a ella personalmente, y lo que ha dicho ella es que no es el contrato de plazo por horas lo que quieren regularizar, sino el contrato de pago por horas, que no es lo mismo. Entonces, constitucionalmente se derogó el contrato de plazo por horas, lo cual es imposible que vía acuerdo ministerial se lo implemente, y no lo podrán hacer, porque si lo quisieran hacer, van a declarar, el tribunal constitucional deberá obligatoriamente declarar la inconstitucionalidad de aquello. Pero preciso que no es eso de lo que yo personalmente escuché en una entrevista a la ministra, lo que están ellos pretendiendo realizar, si no ir hacia una regularización o a una implementación mejorada de lo que es el contrato de pago por horas. Sí, le disculpe igual, es un poco muy parecido el término, pero sí, en efecto, la ministra lo que sugiere es las jornadas laborales menores a cuatro horas, eso es lo que se plantea regularizar. Mire, yo le voy a decir una cosa, en Estados Unidos, ¿por qué se confunden? Porque en Estados Unidos dicen, y usted lo habrá escuchado repetir innumerables ocasiones, dicen, es que en Estados Unidos se paga por horas, el contrato hay contrato por horas. Ya, esto es verdad a medias, en Estados Unidos se paga por horas, pero el contrato dura lo que la relación laboral dura, es decir, lo que no hay en Estados Unidos es un despido introspectivo, una indemnización por despido. En Estados Unidos, si usted la despide, la contratan para hacer lo que sea, hamburguesas o carros, y ustedes le dicen, usted va a trabajar todo el tiempo que sea eficiente para mí. En el momento que usted no es eficiente, le dicen, muchas gracias, Cholita, te fuiste. Y no le indemnizan. Lo que no hay en Estados Unidos es la indemnización por despido. Pero el pago, en Estados Unidos, se lo hacen por horas. No es que la contratan por una, dos, tres horas. Usted trabaja las horas que le da la gana. Si usted quiere a las tres horas renunciar, usted renuncia, igual que aquí. Y aquí le van a liquidar por las horas trabajadas. Entonces, la confusión se da, porque dicen, no, es que en Estados Unidos el contrato es por horas. El contrato no es por horas. El contrato se paga por horas. Y la terminación del contrato es en cualquier momento sin que haya indemnización. Esa es la diferencia en Estados Unidos, la indemnización. Y por eso no se siente la estabilidad laboral. Pero la estabilidad laboral en Estados Unidos depende de su productividad y de su eficiencia. La estabilidad laboral en el Ecuador depende de las normas, porque es un principio jurídico mundial, el de estabilidad laboral, porque la estabilidad laboral da tranquilidad a la familia y armonía a la sociedad. Abogado, y si la ministra no puede hacer esto mediante un acuerdo ministerial, ¿la única forma es por medio de una reforma al código laboral, por medio del presidente, tal vez con un proyecto de ley hacia la asamblea? El contrato, de nuevo, separo y preciso. El contrato de pago por hora lo pueden hacer, el contrato de plazo por hora tienen que hacer una consulta que ya fue hecha y que ya fue negada por voluntad soberana de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y creo que sería una necesidad seguir intentando realizar una reforma constitucional a través de la Asamblea Nacional y por iniciativa del presidente sobre la base de algo que el pueblo ya dispuso como lo quiere. Y abogado, brevemente antes de culminar por cuestiones de tiempo, si realmente, en definitiva, en la consulta del pueblo le dijo no a esto, tal vez la ministra trata de hacer otro insistiendo en que para generar más empleo, pero actualmente hay más de 350 mil personas que están en desempleo, ¿cuál es la solución para generar más empleo en el Ecuador? La solución no está en la norma, la solución está en el capital circulante, la solución está en que el Estado ecuatoriano no la banca privada, porque la banca privada maneja recursos privados y tiene que ser muy cautelosa y muy celosa con ese manejo, pero que la banca pública, el Estado ecuatoriano, establezca líneas de crédito flexibles, en vez de pedir flexibilidad laboral, yo pido flexibilidad financiera, que se establezcan líneas de crédito flexibles para que todos aquellos que no tenemos capacidad de acceso a una garantía del 120% o a tener otro tipo de garantía que nos impiden ir hacia un crédito decente con unas tasas de interés razonables que no pasen del 5% o 6% anual, entonces en ese momento podremos poner negocios que necesariamente tendrán que tener plazas de trabajo a ser ocupadas, el empleo no se genera por la norma, el empleo se genera por el capital circulante y por la capacidad de inversión, la norma que es importante y complementaria hace que un país se vea más amigable para que esos capitales internacionales o locales prefieran al Ecuador y no a Perú y Colombia que es lo que ha venido ocurriendo. Muchísimas gracias abogado, un gusto tenerlo aquí, esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Listo, gracias a usted, tengan buena mañana. Estuvimos con Raúl Edesma Huerta, exministro de Trabajo, con quien hablamos sobre la posible legalización vía decreto por parte del Ejecutivo de las Jornadas Laborales Menores a 4 Horas.